Una mujer habitante del barrio Minas del Paraíso denuncia el alto costo que desde hace tres meses le han venido cobrando por el servicio de energía, asegura que vive en una vivienda humilde y que cuenta con pocos electrodomésticos. Resulta que yo vivo en una casita de tablas, es pequeñita, como dice el cuento, prácticamente que se me cae, que tengo un televisor, una nevera, un ventilador y resulta que ya hace tres meses para acá el recibo me está llegando más de 100 mil pesos. La mujer afirma no entender el por qué el alto costo por el consumo de energía. Dice ser madre cabeza de hogar, tiene tres hijos y cuenta con un trabajo con el que no le ingresan los suficientes recursos para pagar el costo de los recibos. He ido a la electrifica ahora y me dicen que fue que ya pasó la cuarentena, o sea me meten un poco de cuentos que yo quedo enredada prácticamente. La habitante afectada por esta situación asegura que se ha comunicado con funcionarios de la electrificadora de Santander, pero no le dan una solución, es por eso que hace el llamado para que tomen cartas en el asunto.